Saludos Esa es nuestra aventura de hoy Es básicamente ir para De hecho se me olvidó Osea de hecho Estamos en Wendy's por eso mismo Estoy bien dormido Pero anyway Vamos para el túnel de Guajapaca Que todavía estoy insegura Si eso es en Quebradilla o Isabela Eso es como que Entre medio de Quebradilla e Isabela Pero me dicen que es en Quebradilla Anyway Este vamos para allá Después vamos para el Lago de Guajapaca Y Para la playa So esos tres spots hoy El túnel, la playa Y el lago Voy a tratar de grabar Hoy estamos grabando con la Pocket 2 Y tengo el micrófonito aquí A ver si se escucha mejor Porque yo sé que mis blogs anteriores Han sido senda mierda Con el audio Y bueno yo creo que el audio Porque se veía bien So Esa es nuestra aventura de hoy Acompáñame a averiguar esos sitios Porque yo solamente he ido al túnel de Guajapaca Pero a los demás no he ido So we'll see how it goes Ya estamos aquí Ya estamos aquí El túnel de Guajapaca Y bueno obviamente esto que está aquí Es la playa de Guajapaca Quizás no me escucho bien ahora Porque no me quise poner el micrófono Pero mira tú Pero mira tú estás aquí Estos letreros son nuevos Porque vimos a alguien poniéndolos allá afuera Y por fuera se ve todo este art This looks super beautiful Y esto parece que fue Bueno Quizás fue pintado recientemente Yo vine como hace Quisiera decir como 5 meses Y recuerdo como que el arte de ella Pero no recuerdo el de esta pared Que están jangueando con veros Mira el mar hoy está super salvaje Estoy esperando a mi companion Que está tirando fotos aquí Para poder meternos por aquí Cuando lleguemos al otro lado Cuidadosamente soltar al drone Para que suba Porque por ahí dentro Hay como que un camino Donde hay Tienes como que estas montañas de piedra Al otro lado Y tienes un caminito por donde cruzar Está super cool Lo van a ver ya mismo Este Pero ya Eh Vamos para allá Estamos oficialmente entrando Al túnel de Guajataca Asumir aquí Entonces Aquí cuidemos lo nuestro Como yo les dije Yo creo que esto lo están habilitando Porque estos signs Estos signs no estaban La última vez que vine Pero This is the tunnel Eso Que sea Las colinas Son 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 esto aquí está brutal esto es un site to see es hermoso y ahí está este es el otro lado del puente y el camino de piedra que les había dicho es este que vas caminando como que entre dos montañas and so it seems so creo que desde aquí voy a soltar el drone para que puedan ver esto todo esto desde el aire y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya ustedes saben cómo. En verdad quedó bien chévere. Llegamos a la playa. Mira qué brutal. Y no hay nadie, 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 nadie. Mira, mira qué brutal se ve esto. Ay, la bola va a romper, la bola va a romper. ¿Rompió? No. Ah, shit. Ahí estamos todos set para tirar una foto. Y nuestro plan es subir acá arriba. Hacho, acá arriba hay un sitio bien lindo. Eso es un llanito ahí. O por lo menos la última vez que vine, había un llanito ahí bien chévere, bien chévere. Sopa, ya es que vamos. En verdad, por el momento este no es mi veredicto final porque todavía falta subir al llano. Pero por ahora este sitio está súper brutal. Y como vieron, el arte allá afuera. Hay basura porque hay quien deja sus basuritas por ahí. Pero parece que están bien pendientes en recoger todo eso. La gente que trabaja por aquí o los que colaboraron en hacer que esto, pues obviamente mejoraron un montón. Porque esto no estaba así. Esto era un desastre. Pero bueno, ya esto está súper chilling. Parece que allá, no sé si vieron, hay un caminito que está como destruido. Entonces hay otro por donde nos metimos. Que es como por la, este, como sombras. Que hay como que arbolitos tapando eso. Si sigues ese camino, llegas a la playa. Si literalmente lo sigues directamente. Y parece que hay mucha gente que no sabe eso. Y llega hasta donde está destruido y mira para atrás. Pero ha hecho no. Lleguenle hasta acá, mira que cabrón. Miren que se ve esto. Esto se ve súper brutal. Por ahora, 10 de 10 en la escala de Vero. Ok. Por este caminito es que la última vez lo seguimos y llegamos al llanito que está bien hermoso, bien bello. Deja que lleguemos allá. Si eso está así, pues good for us. Porque estaba bien, bien bonito. Estamos subiendo por aquí. Cuidado con las piedritas. Le estoy avisando. Oh, me acaba de pasar una mariposa, pero no sé si la cogió. Entonces llenamos, llegamos, llenamos, lol. Llegamos a este llano que a mí me encanta. No sé si se puede observar la profundidad, pero esto es tan grande. Y yo no sé qué es lo que se hace aquí. Esto está brutal para un picnic y mierda. Y esto está solo aquí. Si miro alrededor, no hay nada. La última vez vine con un par de amigos y corrimos por aquí con mi primi. Saludos a Jan. Y estuvo brutal. Acho, Jan, tienes que venir para acá otra vez porque mira que brutal pusieron esto. Y mira, más para allá está la beach. Mi plan es básicamente sacar el drone desde aquí. Porque aquí, como esto es un llano, puedo observar mejor dónde está. Y esto es bastante alto. Mi plan es tirarlo por aquí, que se vea la playita, que se vea este llanito. Y a ver si lo subo suficiente para mirar para allá. Para dónde está el camino por el que pasamos. Pero vamos a ver qué tal. Ahora vamos con el drone. Mira esto, qué lindo. Y pues, nos montamos ya para el caminito para atrás. Yo vine aquí con tenis o no me juzguen. Y estoy como que struggling aquí entre las piedras y la oreja. Ay. No, no, no lo vio la cámara. Pero eso rompió ahí bien lindo. Rompió ahora mismo. Es que le estábamos también tratando de tirar una foto al agua así rompiendo. Va a ver que, va a ver que fotoshopear el agua. Mira para allá. Por poco, por poco me ven cayéndome, pero no se les dio. Miren el caminito. Por aquí es que uno baja. Pero no hay tanta gente. Asumo que casi nadie lo sabe. Yo voy a empezar a subir. Porque los que me conocen saben que yo soy el rayo. Viene una grande, viene una grande. Mira, mira, mira esa bestia que viene por ahí. Dale, dale, dale. Rompe, rompe. Rompe. Ahí va, rompe. Pero mira, viene otra grande. No están aquí sin cobra. Sí. Ay, mira, pelícano. Dita sea, no me di cuenta de los pelícanos. Los dejo que tengo. Voy a asistir. Queremos sacar una foto bien de los pelícanos. Ah, nos vamos. Ok, pues nos vamos. Ok, so el camino para atrás. Tienes que subir los hiking por aquí. Si tú eres como yo, que se te va el balance rápido, pues ten mucho cuidarito. Porque te puedes caer. Por el caminito, yo te llevaré por el caminito. O, que desea después. Yo te besaré. O te enamoraré. O algo así. Y después con... Music, bye. Pero miren que brutal se ve esto. Esto yo no sé quién lo hizo, pero props to the person. Se ve super cool. Digo, tampoco es que vayan a cortar montañas por ahí ahora, pero... Pero ya que está hecho hace mucho, mucho tiempo, pues... It looks... It looks interesting. Vamos a cambiar la cámara. Por el caminito, parte 2. So, aquí estamos. En verdad, este lugar está super ready. Deberían venir para acá. ¿Qué dices? Comentalista, comentadora, comenta something. Estoy pensando que si te cogerían por los copyrights por cantar las canciones tan feas en el video. No, diablo. Bueno, no creo. O sea, yo no puse la canción para que no la van a bajar de mí. A menos que quieran escuchar mi voz. ¿Verdad? No, creo. O sea, mirense esto. Wee-pee-pee-pee. Ea, esa piedra. Qué cabrona. Perdón. Otra vez esa piedra. Qué peep. Está bien bonita la piedrita. Ahí, just randomly. You own it, girl. Así, tú solita. Fucking independiente. Sí, así me gusta. No lo cogí a tiempo, pero pues... Mira lo que les dijo ahorita del caminito. Pues este caminito no está destruido, no. Por aquí se puede pasar. Lo que pasa es que ahorita como que lo vimos y como tiene un canto de esto que no está, pues pichamos el pasar por aquí. ¡Eh, rayo! Eso se ve bien brutal. ¿Lo habré cogido? I hope so. Y aquí estamos en el túnel nuevamente. Acho. En este túnel se siente un fresquecito. Literalmente como allá está la playa. No sé si esto tiene correlación, pero el viento viene desde allá. Menos que lindo se ve eso ahí. Ahora mismo se ve mucha luz, pero se ven unas palmitas y se ven bien lindas. Ustedes no lo pueden ver, pero en algún momento... ¡Echo! ¡Go! ¡Oh! Ok. ¡Bam! Como pudieron observar, ya llegó más gente. Ya saben lo que significa. Si llega más gente, tú te vas. Así que ya nosotros, ya mismo nos vamos. Pues esa es la vida de los antisociales. Esto lo grabé ahorita, pero es que se ve tan... ¡Pip! Que tenía que cogerlo nuevamente. O sea, hemos pasado un montón de vacas. Ya sabemos que la represa queda en un sitio donde solo viven vacas y como dos personas. Mira, mira, mira qué lindas todas esas vacas juntas. ¡Mira! Cogiendo sombrita ahí las vacas. Estoy nerviosa. Si nosotros estamos siguiendo el GPS, llegamos casi al cielo. Unas curvas y unas cuestas bien pipas y hui para arriba. Y ahora estamos pasando por unas casas. Nosotros no sabemos dónde carajo... ¡Ah! Mira, otra cosa. Vamos a bajar del cielo ahora. ¡Wiii! Ajá. Estamos a cuatro minutos. Esos últimos diez minutos han sido los más largos de nuestras vidas. Tenemos una suerte súper brutal de que a la punta que llegamos para ver el lago estaba como cerrado. O quizás no estaba cerrado, pero el camino es como que súper quechis. Como que ya estaba en tierra y pues decidimos ir al lago por otro caminito que está a once minutos. Les avisaremos cuál es en el GPS para si un día ustedes vienen que no se tengan que meter para acá. Porque este caminito está bien interesante. Ok, mi gente, llegamos al lago, a la represa. Hola, buenas tardes. Este, por aquí, ¿es que uno puede llegar a ver el lago? ¿Sí? Ok, gracias. Pero olvido el paso. Estación es en reversa. Llegamos a una reserva que está por acá al lado del... Ay, mira, ahí hay carro. Sí, sí, mira. Oh, my God. Estamos en una reserva aquí que aquí se puede estacionar y está al ladito, al ladito del lago. Mira qué chévere. Ya llegamos después de tantos trogos. Yo ya mismo les pongo... Mira, yo creo que aquí se puede hacerlo de los lagos. Vamos a chequear las prohibiciones, pero pienso que se puede. Yo les pongo un screenshot ahora para que ustedes vean dónde queda esta reserva, pero esto sí está bien bonito. Este sí, este sí nos gustó. Mira, mira qué lindo eso. Y puedes llegar hasta aquí, hasta la esquina con todo y el carro. Y mira, hay gente pescando, gente pescando por ahí. Esto está bien chévere. Esto está hermoso. Mira, aquí practican el catch and release, que eso es básicamente atrapas un pez, le tiras una fotito o alguna mierda así y lo dejas, lo sueltas otra vez. Mira, en la escala de veros yo creo que sí, que sí vale la pena venir para acá. Mira, estás al ladito del lago y mira qué bonito está todo esto. Ya mismo voy a volar el drone por aquí, si el viento lo permite. Y allá atrás hay unas casitas allí que te podías traer unos hot dogs, hamburgues y comértelo allí con los panas. En verdad, comentarista, ¿qué tú crees? ¿Valió la pena venir para acá? Bien, está bien bonito y mira, esta tiene la rampa que tú puedes traer tus propias embarcaciones. Mira, alguien por allá kayakando. Necesita, exacto, necesitas un kayak con bote. Y allá al lado hay un negocio que dan camping, creo que ellos dan los kayak y todo eso. Ni nos camping. Ni nos camping. Eso está brutal, hay que venir otro día para acá con Amiwis. Cuando se acabe lo de la pandemia, va a callaquear por ahí, súper tranquilo, súper chilling. Y comer quesitos ahí. Si alguien trae carne frita, pues también. No puedo cerrar esto. So, veredicto final, sí vale la pena. No puedo cerrar esto. No puedo cerrar esto.